Ah, vamos internet Jajaja Si, si puedes unirte Como dije, nada mas Únete a la A la lista 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 Ah, me voy a matar No No Oh, esta suena cool Ah, me voy a matar Ah, me voy a matar No Carga Carga Suena bien de De secundaria Baja A ver Vamos A ver Viendo Gracias Vamos viendo que champion usarás en el torneo, no sé si irme Cloud o usar Arusina. Bueno, sabes que tú le puedes subir, Ixma. Hola Camilo, holi holi. Pues bueno, al parecer todavía no han empezado nada del torneo. Oh, yo no sé dónde está el torneo. Creo que sí lo movieron. Sí, yo no me veo. Ahorita vamos complicando. A ver, espérate, espérate. Lo que necesito saber. Bueno, voy a quedar con... Nada más necesito saber a dónde estoy yo. Creo que no me veo. Espera, Shay. A ver, espera. Es que no me veo en el... No me veo. Así, no, no me veo. No me hayan quitado o algo. Sí, sí, no estoy. Oh, estoy muy ciega. No, no estoy. No, no estoy. Oye, no, no estoy. En el oeste. Oh, yo sí, estoy muy ciega. No me veo. Estoy leyendo todo si no me veo. No, no me sale. ¿Qué onda? ¿Por qué no estoy? ¿Por qué no estoy? A ver, lo siento, Shay. Espera. Es que... Quiero saber esto nomás para saber si digo algo. ¿Qué onda? No, no estoy. A ver, deja de meter todo su stream porque no estoy. Sí, ya no salgo. Por dos. Bueno, creo que ya alguien más también no está y va a estar ahí viendo esas cosas. Aaaaah, me fui a meter eso. Me lo merecía. Ok. Sí, creo que alucino, me siento más... Ah, creo que la salve Bueno, ya por eso esquiven Hola Leor Cuanto tiempo Recuerden que pueden pedir música Y todo eso Es el Tic, tú me debes algo Yo sí le hice el ruido a Yel Su Buenas Shade Ahora hay que ver esto Ah, ya no sé Ahora vamos a reiniciar ¿Verdad que es que no? Gracias por ver el video Gracias por ver el video